Tomó el testigo de Mario Draghi y se convirtió en la primera mujer al frente de un gobierno en Italia, un gobierno de ultraderecha. Ha pasado un año y queda poco o nada del discurso de Giorgia Meloni durante sus años de oposición, cuando criticaba a Europa y renegaba del imperialismo americano, como explica el sociólogo Eduardo Novelli. A nivel internacional no se podía presentar como era antes, lanzando consignas. En este año ha hecho una treintena de viajes al extranjero y se ha reunido con los principales líderes de Europa, de Estados Unidos. Ha ido a Ucrania y ha recibido al presidente Zelensky por si hubiera dudas de su alineamiento con la OTAN. Apoyo a Ucrania a 360 grados. Es en el plano doméstico donde el gobierno que preside ha aplicado su ideología. Se han impuesto los valores que proponaba cuando hablaba de Dios, patria y familia. Así hemos visto aprobar medidas, como negar la inscripción en el registro de los hijos de parejas del mismo sexo, endurecer las penas a los menores que cometen delitos o limitar el trabajo de las ONGs que operan en el Mediterráneo rescatando inmigrantes. Meloni reconoce una asignatura pendiente, que fue por cierto su gran promesa electoral, acabar con la inmigración ilegal. Prometió un bloqueo naval y deportaciones, pero las cifras se le han vuelto en contra. Este año se han duplicado las llegadas. Y en este año el gobierno de Giorgia Meloni no ha sufrido desgaste. Según las últimas encuestas, su partido, Fratelli de Italia, mantiene incluso mejora el porcentaje de votos que le llevó a ganar las elecciones. Veremos a partir de ahora, con el crecimiento a la baja y la inflación al alza, si el idilio con los italianos se mantiene.